Ya puedes imprimir tu solicitud de ingreso. Si eres aspirante del calendario 2021-A y te toca aplicar examen de admisión el próximo 6 de febrero, entra a escolar.udg.mx-admisión. Ingresa tus datos. Verifica la hora de tu cita. Imprime la nueva solicitud de ingreso y llévale el día de tu examen. Checa más información en gaceta.udg.mx-admisión. Universidad de Guadalajara.